Muchas gracias. Nos corresponde entonces continuar con esta 29ª reunión de consulta de Ministro de Relaciones Exteriores para considerar el tema, la situación en la República Bolivariana de Venezuela, convocada mediante la resolución CP-RES 1079-17, adoptada por el Consejo Permanente el 26 de abril recién pasado. Quiero recordar a las delegaciones que en la sesión del día 31 de mayo del año 2017, el señor Canciller de las Bahamas propuso en nombre de la CARICOM la suspensión de esta sesión de la reunión de la consulta de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Asamblea General incorporado por el artículo 18 del Reglamento de la 29ª reunión de consulta de Ministro de Relaciones Exteriores. Para dar la posibilidad de que a través de consultas informales se pudiera arribar a una sola declaración. Como ustedes recordarán, había dos declaraciones a consideración de las distintas delegaciones. En la reunión del día 31 de mayo, acordamos que las intervenciones de los señores ministros o de los señores jefes de delegación tendrían una duración máxima de seis minutos, tema que vuelvo a reiterar para esta reunión. Se ha venido trabajando fuertemente en tratar de lograr una sola declaración. Se han tenido reuniones informales con distintos grupos y el día de hoy me han informado que se han retirado las dos propuestas de declaración que existían para consideración de las delegaciones. La propuesta de declaración que había sido presentada por CARICOM y la propuesta de declaración que había sido presentada por Perú, Canadá, México, Estados Unidos y Panamá. Esta presidencia durante este tiempo ha tenido contactos informales con diversos grupos de países y como consecuencia estamos en condiciones de informarles que podría existir el apoyo suficiente para aprobar un proyecto de declaración, el cual fue circulado hace unos minutos y esta fue la causa por la cual iniciamos tarde esta reunión. Bueno, tal como se ha conversado de manera informal, someteríamos este proyecto de declaración a votación de esta reunión de ministros, pero antes de someter a votación me ha pedido la palabra la excelentísima señora ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela y el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de Barbados como coordinador del CARICOM. Así que previo al proceso de votación, me permito otorgarle la palabra a la señora canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor. Muchas gracias, canciller. Bueno, ¿cómo llegamos acá a esta reunión de consulta de cancilleres? Un camino tortuoso, sin duda, fraudulento, plagado ese camino de maniobras pseudo jurídicas, antijurídicas, otras, pero configurando un proceso para lesionar los derechos de Venezuela. En fecha 27 de abril, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, formalizó la denuncia a la carta de esta organización. Venezuela se retiró de esta organización, a la cual no volveremos mientras seamos una patria libre, independiente y soberana. Violaciones desmesuradas. Vivimos por parte del señor Luis Almagro, en lo que lleva de su gestión, apenas inició a los 15 días, una fuerte agresión contra Venezuela. Violentando toda la institucionalidad, violentando los principios fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, violentando los principios fundamentales del derecho internacional. Y aquí yo quiero llamar su atención, porque en estos procesos de maniobra que se han venido dando en los últimos tiempos, todos dirigidos desde los Estados Unidos, como bien lo reconoció el presidente de esta nación, el presidente Donald Trump, dijo que la OEA era el instrumento para intervenir a Venezuela, con un grupo de países de la región. Están dispuestos a sacrificar al señor Luis Almagro. Nos han propuesto negociaciones en la oscuridad que Venezuela jamás aceptará, así se trate de un verdugo cínico como el que hemos tenido posibilidad de presenciar. Me dirijo, sí, a los países, a los gobiernos y a los pueblos que de una u otra manera han tenido apego a los principios de esta organización. Me dirijo a los países que de forma honesta han ofrecido colaborar con la situación en Venezuela. Una situación donde focos de violencia, como bien lo denunciamos en su oportunidad en el Consejo Permanente de fecha 3 de abril de este año, denunciamos que desde acá se alentaba la violencia, directamente Luis Almagro. Mantenía los focos de violencia en una especie de simbiosis perversa entre una élite opositora contraria a los principios democráticos, contrario a los canales constitucionales que establecen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y apegados exclusivamente al oxígeno que desde acá se le da la violencia. Esa es la simbiosis perversa que de alguna u otra manera tenemos que romper. Yo le pido al grupo de países, el llamado grupo G15, el grupo de gobierno, que miren también a la otra Venezuela y se lo pido con humildad. Hay una Venezuela mayoritaria también que no es opositora, que se despeguen definitivamente de la receta del liderazgo opositor, irresponsable y violento que tiene a Venezuela en angustia. Yo le pido con humildad al grupo de países que pretenden la intervención de Venezuela, que piensen también, no solamente en los que protestan violentamente, sino también en la Venezuela que quiere trabajar y en la Venezuela que quiere superarse. Y a esos jóvenes que participan en la violencia son también víctimas de esa dirigencia irresponsable, de esa dirigencia apátrida, de esa dirigencia antidemocrática y contraria al orden constitucional en Venezuela. El presidente de la República ha llamado a forma para distender la situación interna en Venezuela, conforme a nuestra Constitución. Uno de ellos, el diálogo, que ha sido obstaculizado, como bien lo denunciamos también cuando formamos parte de esta organización, de cómo se hacían llamados para que la oposición no se sentara a dialogar. Responsable Luis Almagro, y frente a ese obstáculo en el diálogo, el presidente Maduro, haciendo uso de sus facultades contempladas expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con todas las garantías y derechos, protección de los derechos electorales consagrados en nuestras leyes, para que mediante una elección universal, directa y secreta, se elijan los constituyentes que van a llevar propuestas en el área de la juventud, en el área de los derechos de la naturaleza, en el área de la impunidad. Hay un déficit de justicia en Venezuela que esperamos superar con esta constituyente. Una constituyente herencia del legado del comandante Hugo Chávez, que lo permitió así en la Constitución de 1999, pero una constituyente también llamada a superar el modelo rentista petrolero. Y una constituyente no es más que un diálogo masivo entre todos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros problemas. No necesitamos ningún tipo de intervención. No necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestros problemas. Quizá un aporte constructivo sea respaldar el diálogo. Y nos toma por sorpresa que uno de los mecanismos que existe hoy en Venezuela para superar los focos de violencia, entonces se le quiera suprimir o se le quiera desde este foro convocar a suprimir. Eso no va a ocurrir porque Venezuela es independiente, Venezuela es soberana y las decisiones asumidas por sus poderes públicos se ejecutan sin ningún tipo de mandato foráneo, sin ningún tipo de instrucción imperial. Esta constituyente como diálogo masivo es la solución, es la única solución, yo quiero que lo entiendan, que tenemos los venezolanos y las venezolanas hoy para superar la actual coyuntura. Muchos han hablado, algunos acá, de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Yo no voy a entrar en Honduras, pero esa es la falsaria más grande de toda la falsaria. Una cosa insólita cuando comparamos nuestro índice socioeconómico. Una excusa más para proceder a la intervención de Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan, porque soy presidenta de la Comisión de la Verdad en Venezuela, que hemos venido adelantando un extraordinario trabajo sobre las víctimas, sobre el proceso de victimización, sobre los victimarios, con recomendaciones muy precisas y ese informe final será entregada a la próxima Asamblea Nacional Constituyente para que con facultades plenas y potenciarias pueda también ayudar a Venezuela a determinar la verdad, la verdad esencial que requiere un país que hoy, donde hay víctimas de la violencia, puedan reencontrarse con su victimario, pueda darse un proceso de reconciliación nacional y de perdón. Y sorpresivamente, yo he escuchado voces acá que piden que entonces no se dé la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo debo llamarlos a la reflexión. Ese es un pedido de la dirigencia opositora que se niega a participar en este proceso. Pero hay opositores inscritos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es más, las resultas de esa Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución que de allí resulte, será sometida a un referendo aprobatorio. ¿Qué es lo lógico en cualquier Estado democrático, de derecho, de justicia? Lo lógico es que las fuerzas políticas que no están de acuerdo se sumen desde allá a llamar por el no a la aprobación de esa Constitución. Pero la dirigencia opositora en Venezuela no se resiste a los canales democráticos, se resiste a los canales electorales. Y en lugar de, desde ya, llamar al no para que no se apruebe esa Constitución, llaman a la violencia donde jóvenes venezolanos y venezolanas pierden sus vidas. Ah, también, el poder electoral venezolano, como ya lo había anunciado en octubre del año pasado, pero algunos se hacen los sordos, se hacen los que no ven. Ha anunciado la ejecución de un cronograma electoral que está en curso en Venezuela. El 30 de julio, la gran elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Del 8 al 10 de agosto, ha llamado el poder electoral a inscribir las candidaturas para las gobernaciones a los estados, cuya elección se realizará el 10 de diciembre de este año. Y conforme contempla nuestra Constitución, la elección presidencial se realizará en diciembre de 2018. En Venezuela no hay déficit de democracia. En Venezuela hemos pasado por más de 20 procesos electorales y con lo que consumaremos este 30 de julio, el 10 de diciembre y el año que viene, sumaremos más de 24 procesos electorales. Todos ellos dirigidos por un poder electoral autónomo, independiente, transparente, como así ha sido certificado por los organismos especializados y técnicos en materia de procesos electorales. Yo quiero decirles acá, así como llamo al grupo de gobierno que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, a que piensen en las consecuencias terribles que la historia ha contado cuando esta organización se ha atrevido a la intervención, al apoyo de golpes de Estado, al apoyo a intervenciones militares. Pero yo les digo también, quiero agradecer a aquellos que de buena fe, de buena voluntad, que fuera de esta organización son bienvenidos en Venezuela. Pero que de la OEA, indistintamente, sean las resultas de esta reunión. Nosotros no reconocemos esta reunión, como tampoco reconocemos las resultas que de ellas devengan. Quiero entonces retirarme en reconocimiento de que, indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. Cualquiera sean sus resultados, Venezuela no lo va a avalar. Y llamo nuevamente a las indéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales, y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela, se lo pretendan aplicar a ella. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias, señora canciller de Venezuela. Gracias.